Misiones es selva profunda, imponentes saltos de agua, encuentro de culturas. También es aventura y el trabajo incansable de su gente. Hay un lugar muy especial en el corazón de la provincia, en el cual toda esa diversidad se reúne y te abraza intensamente. Ese lugar es Obera. Bueno, a los turistas les ofrecemos por lo menos 43 departamentos. Hay algunos con jacuzzi, habitaciones cuádruple, triple y apart y departamentos. Son 43 departamentos, o sea, 43 habitaciones, 6 apart y un departamento. Contamos también con una lavandería que es solo 24 horas al día, un gimnasio con dos profesores de primera excelencia y un sauna, un spa completo con todos los servicios que tienen. Sauna húmedo, seco, ducha escocesa, jacuzzi, cabina solar y masajistas que son realmente sanadoras también. Cuenta con un restaurante de primera línea con grandes chefs que incluso pueden ver en el quinto piso, ver en la noche a hacer. O de repente, si una familia quisiera, dependiendo de la ocupación, pasar un día en una pileta, no hay problema, tenemos dos piletas. Mira, los costos de alojamiento varían por temporada, pero están entre 1.200 a 2.500, 2.600, si es una habitación con jacuzzi y sauna. Y lo importante es que cada uno de esos precios tienen convenios, o sea que tienen descuento interesante desde el 15 o el 10% o 20 también. Bien, los convenios que realmente varían desde IPS, el Colegio de Ciencia Económica, también tenemos con el Colegio de Abogados, tenemos con un convenio a nivel nacional con todo lo que es comercio, con OCCAT. Bueno, y así seguimos creciendo, también tenemos con el Banco Galicia y bueno, hacemos convenios con todas las instituciones que quieran, no sé si Hernanmería u otros quisieran como usted un convenio, no hay problema. También con UDPM, que es de los profesores y también con los profesores particulares. O sea que la planificación y estrategia de nosotros es abrirnos y que no solamente vivamos del turismo local, sino que los mismos obereños o de otras ciudades vengan acá y tengan como este realmente un servicio de primera línea. Gracias.